El Balón de Oro de 2024 está tan solo unos días de ser entregado en Europa. Aunque existen 30 candidatos, Vinicius es uno de los claros favoritos para ganarlo este 28 de octubre, y un jugador del Manchester City lo visualiza por encima de su compañero Rodri. A pesar de compartir vestuario en Inglaterra, el portero Ederson lo tiene claro, preferiría que France Football seleccione a su compatriota como vencedor por los logros que conquistó en la campaña 2023-2024. Apoyo a Vini, lo merece por lo que consiguió en la Champions League y la temporada pasada, aunque también aclaro que si Rodri resulta ganador, estaré muy contento, aseguró a TNT Sports en Brasil. Vinicius fue uno de los pilares para los títulos del Real Madrid, tal como su colega y rival hacia el Balón de Oro, el mediocampista inglés Jude Bellingham. Juntos alzaron la Liga, la Supercopa de España y la Copa de Europa. Sin embargo, el extremo izquierdo anotó en las finales contra Barcelona y Borussia Dortmund, para consumar la alegría del conjunto merengue. Además, marcó 24 goles en todas las competencias a nivel de clubes. Tan solo en la Champions League, concretó 6 dianas y brindó 5 asistencias, de ahí que fue elegido como MVP, pero fue eliminado en cuartos de final de la Copa América 2024 con la Canarinha, frente a Uruguay. En cambio, el mediocentro Rodri fue crucial con Manchester City y la selección de España. Se adueñó de la Premier League, el Mundial de Clubes ante Fluminense, la Supercopa de Europa contra Sevilla, así como la Eurocopa, frente a Inglaterra. ¡Gracias!